Música Ambientes virtuales de aprendizaje Un ambiente virtual de aprendizaje o ambiente Learning and Learning es un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso Uso de los ABA El uso de los ABA se justifica por las ventajas y potencialidades que ofrece relacionadas con la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen como premisa fundamental tratar de cambiar las formas tradicionales de enseñanza Elementos de los ABA Dentro de los ABA podemos destacar los siguientes elementos Infraestructura Currículo Planificación del proceso de aprendizaje Recursos de aprendizaje La comunicación Y la evaluación del aprendizaje Características de los ABA No requiere desplazamiento Flexibilidad de los horarios Ambiente físico libre de trabajo Tener acceso a internet No requiere mucha inversión financiera Ventaja de los ABA Ventaja número 1 Centradas en los intereses y posibilidades del estudiante Número 2 Estimula el pensamiento crítico Número 3 Utiliza múltiples medios para presentar información Número 4 Las condiciones son más adecuadas para el aprendizaje Número 5 El maestro es el facilitador del aprendizaje Número 6 Hacen del estudiante un aprendiz más activo Número 7 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio Desventaja de los ABA Número 1 La escasa cobertura tecnológica Número 2 El facilismo Número 3 No es fácil practicar una enseñanza de las tecnologías de la información y la comunicación Número 4 Problemas técnicos Número 5 Falta de formación Número 6 Problemas de seguridad Número 7 Barreras económicas Y número 8 Barreras culturales Número 7